En realidad es muy importante para nosotros un torneo como este porque estamos logrando varios objetivos. Cientos de muchachos que han recibido un 100% de beca que no podrían estudiar si no tuvieran una beca completa. Así que muchísimas gracias y bienvenidos a la universidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!